No me iba a pegar La de Full Rosset la compre yo La de Full Rosset la compre yo La de Full Rosset no he bebido ¿Cuál has bebido entonces? Santa Teresa, tenias tu Santa Teresa Ah, pues no era tuya la que me has bebido Yo se que ahí en el coche estaba una mía entera Yo he bebido Full Rosset ¿Quién se ha bebido la mía de Full Rosset? Full Rosset eso he bebido yo ¿Esto está bebido la mía? Full Rosset Esa es la mía que la he comprado con mi dinero He dicho a todos, comprarse la de Full Rosset La de Full Rosset es la mía Ya la cago yo, toda la noche sin bebé Porque esa botella era mía Te la pago yo, te la pago yo, mierda Es que me toca los huevos Esa botella era la mía, la de Full Rosset Pero antes de pedirle, perra, comprarme una botella No, 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 no Mira, me he tomado esto Y se lo he dado a Johan, le he dicho Tenme el cubata que me he tomado sin una copa Eh, escúchame Me he tomado una copa y no más Escúchame, yo he bebido Full Rosset Pero no te creas que me he bebido la botella entera Pues mira, la botella yo he dejado esto de la botella Esto de la botella Esto de la botella Que he sido yo Que he sido yo Que he sido yo Que que ha lo nacido Que que ha lo nacido Que que ha lo nacido Que ha lo nacido Que que me compro la te de puertas Si me he hecho una copa 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 Me he hecho una copa Uno de 10, no me toco los huevos Una botella, un metro Un metro